Tomando remedio un día, tomando remedio un día Casi no llego a la hamaca, casi no llego a la hamaca Y la chuma se mecía, y la chuma se mecía Y vi que el tiempo era hamaca, y el tiempo era una hamaca Ole, ole, ahí el tiempo era una hamaca Cuando menos fui pensando, cuando menos fui pensando La serpiente era la hamaca, la serpiente era la hamaca Ole, ole, ahí la serpiente era la hamaca Madre nuestra es la tierra, madre nuestra es la tierra Pa' ti todos nuestros cantos, pa' ti todos nuestros rezos Ole, ole, ahí pa' ti todos nuestros rezos De la boca fue volando, de la boca fue volando Y el vomito va cayendo, y el vomito va cayendo Ole, ole, ahí el vomito va cayendo Y mis tangas también vuelan, y mis tangas también vuelan Se desfonde este momento, ahí se desfonde este momento Ole, ole, ahí se desfonde este momento Baño frío para enfermos, baño frío para enfermos Y listicos pa' la otra, y listicos pa' la otra Ole, ole, ahí listicos pa' la otra Ahí vamos enbejucaos, ahí vamos enbejucaos Y guerreando con los cantos, y guerreando con los cantos Ole, ole, ahí guerreando con los cantos